hola cómo está esa gente bonita saludito a todos mis suscriptores y a todas las personas que van que me están siguiendo aquí por medio de este canal y presentándoles nuevamente la las matas de tomates aquí la hortaliza que tenemos ya que están ahorita yo les prometí que íbamos a estar subiendo les los vídeos para verles el procedimiento como iban creciendo las matas de tomate y como lo ven pues aquí están ya las matitas de tomate ya un poco crecidas y con ya con unos tomatillos ahí bien bien bonitos así es que y como pues aquí no les ha llovido bastante pues éste se ven un poco tristes pero como lo ven pues ahí se ven los tomates ya verdad así es que ahorita hemos venido a ver si le ponemos una pita así como esto el pita o cabulla o lazo como ustedes les llamen para poderlas amarrar y que no se tire al suelo la mata así es que aquí están las matas de tomate creciendo así es que y como nosotros siempre pues tenemos pensamos en el futuro y como siempre pues es un procedimiento que le estamos dando pues las matas de frijol no se quedan atrás aquí están mira esta es una mata de frijol y aquí están es otro surquito mira ahí están no es lo mismo como en nuestros países es verdad que ya en nuestros países a este edad pues ya la hubiéramos veneneado para que se muriera el gusano porque mire cómo están todas y ricos a las decimos nosotros entonces necesitan veneno pero aquí el veneno creo que no podemos tirarle veneno por algunos animalitos verdad así que ahí está el otro surquito y ahí va mira y estamos aquí presentando también la mata de chile aquí hay chile guaco mira qué bonito se ve ya está floreando ahí está la flor y tenemos chile guaco chile jalapeño chile el diablo quizás porque esos animales pican así es que aquí están se las estamos presentando nuevamente como les prometí que iba a hacerles el procedimiento miren como lo ven pues ahí se ve un chilito ya si es que ya hay varias matitas aquí floreando y le vamos a aquí a presentar también el la mata de tomate verde que esta es la que yo la estoy cuidando más para ver que cómo es el tomate porque es un tomate verde que va a echar aquí dicen y por eso pues yo la estoy cuidando para ver cómo es esta matita y aquí tenemos el pepino miren la matita de pepino aquí va aquí va la matita de pepino como lo ven pues son varias aquí están y pero no sé lo que está pasando que miren que es quizás la agua no sé qué es lo que está pasando que miren cómo se están poniendo bien tristes así es que vamos a ver las otras ahí están otras ahorita pues vamos a a darles una media limpiada otra matita de tomate y la matita de otro de tomate siempre del verde así que como yo no conozco ese tomate como es así que por eso estoy dando un procedimiento y aquí tenemos también la mata de ayote que ya está floreando señores miren esto está bonito a ver cuántos ayotis vamos a comer de aquí pero no creo que esto se pegue yo soy bien en crédulo porque miren cómo se ven allá yo soy bien en crédulo yo quiero saber si se va a pegar van a echar ayotes porque sólo así crecen y pues aquí pues vamos a ir buscando también él en la mata de de cómo es que se llama esta de berenjena vamos a ir buscando la mata de berenjena que está floreando como lo ves pues ya está floreando aquí la matita de berenjena ahorita pues no las hemos limpiado pero ya vamos a a limpiarla si no conocías pues la mata de de berenjena pues aquí está estas son las matas de berenjena y pues aquí tenemos pues también pues siempre a usulutan estar porque siempre anda aquí con nosotros ayudándolos a a darle mantenimiento a las matas verdad si es que con este vídeo pues los voy a tener que dejar porque vamos a a tener que ver si le colocamos como les digo la cabulla o la pita o el aso como ustedes le llamen para que no se caiga y no se tire al suelo la mata así que le vamos a tirar de vuelta para que la vean les voy a mostrar para que las vean bien ya por último porque para el otro sábado pues les tenemos nuevamente el vídeo para ver cómo están creciendo mira cómo están eso está bonito porque está creciendo el tomate ya mira hoy este día pues les voy a tener que echar un poquito de abono para que agarren más fuerza verdad porque si están pero bien bonitas bien bonitas están así que que tú me dices deja en en la cajita de comentarios saber que tú me dices si pues vamos a comer los tomates de aquí de estas plantitas que tenemos aquí tenemos también los frijoles a ver si los vamos a comer también pues ahí pues déjame tu comentario si tú también tienes fe en comer pues el comer chile pepino frijol tomate berenjena ayote así que si yo tengo fe que lo voy a comer así que gracias por acompañarme gracias por siempre estar aquí con nosotros dios te guarde dios te bendiga y hasta la próxima vea entonces son ocho minutos me faltan dos minutos para ponerle diez así que creo que me voy a quedar aquí solo viendo aquí las matas son ocho minutos son ocho minutos son ocho minutos son ocho minutos Gracias por ver el video.